Pensaba en la palabra cooperar. Pensaba en alumbrarme por dentro y poner las ideas al calor de un fuego. Las ideas en el estómago, en el heno que hizo al primate ponerse en pie. Yo a veces acaricio el heno cuando paso. El trigo, dame más, esto para mí, esto para di, te lo cambio, te disparo, ser humano, comercio, pienso en la palabra competir. Con uno mismo, no, tampoco, la palabra cooperar. Y como, con el soliloquio de las plantas, las raíces de la cabeza no de los pies. Un poema, boca abajo, como las de los árboles, cabezas unidas por la tierra, unidas, de la misma energía para todos, aprender de otras formas de vida. Me tumbo en la tierra. Escucho sus pensamientos. Últimamente una lagartija y tres pájaros que no me ven se acercan a la ventana. Que las vidas acudan porque no sepan que estamos, porque no nos pertenecen. Somos el trozo de hilo que rozó la punta de la lengua para ser hilvanado. Sólo ese tramo, en el ovillo, un minúsculo recorrido de existir. Creamos los pronombres posesivos y creemos que la tierra es nuestra. Decimos mundo por humanos. Casi es de risa. Cómo me gustaría despojarme de los posesivos. Pero si sólo somos medios, filtros para el poema. Escribir poesía no es ser poeta. La poesía nos besa en la boca y nosotros contamos el beso, felices, de su suceder.